Hey mis cachorros, futboleros de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando La UEFA Europa League disputó entre semana la última jornada correspondiente a la fase de grupos La misma tuvo al Feyenoord con un triunfo tan sufrido como valioso Pues con el 1-0 sobre el Alasio se quedó con el boleto a la siguiente instancia El héroe del conjunto neerlandés fue ni más ni menos que Santi Jiménez El delantero mexicano que llegó en este semestre desde Cruz Azul ha alternado momentos goleadores y de sequía Pero el pasado jueves se puso el traje de héroe para marcar el gol para la victoria del Feyenoord Además Jiménez lo hizo en su primer contacto con el balón ya que ingresó en el complemento desde el banco de suplentes Con su tanto Santi Jiménez se convirtió en el máximo goleador de la UEFA Europa League En compartido con Vitinha del Sporting Braga aunque habiendo jugado pocos minutos En total Santi registra 4 goles en 172 minutos disputados aunque su promedio por minuto es lo que realmente impresiona Santi Jiménez tiene un gol cada 43 minutos en lo que va de la UEFA Europa League En una media que supera a todos los futbolistas con 3 goles o más en las 3 principales competiciones de la UEFA Champions League Europa League y Conference League Mejor que Haaland En ese rubro de goles promediados por minuto Santi Jiménez supera por ejemplo a Erling Haaland Estrella del Manchester City que promedia un gol cada 50 minutos Ya como Raspadori, Giovanni Simeone y Ferran Torres son otros de los destacados delanteros que se encuentran por debajo del mexicano Carlos Vela ha sido víctima de las críticas por haber rechazado nuevamente el llamado de la convocatoria de la selección para el Mundial Qatar 2022 El delantero de Los Ángeles Fútbol Club está enfocado en ganar la primera MLS para su equipo el próximo 5 de noviembre Pero a pesar de ese tema decidió dar su descargo frente a la prensa Tanto sobre su decisión de no jugar para el tri como de los dimes y diretes en los que se ha visto envuelto a raíz de la existencia de comentarios negativos fuera de las canchas Carlos Vela responde a las críticas Carlos Vela tuvo una entrevista para TUDN en el que dejó en claro que no hace caso a las críticas y considera que hablan de él porque sigue siendo importante para otro Cuando la gente habla es porque algo estás haciendo bien o porque sigues importando Generando cosas para bien o para mal pero nada más ahí Yo sé que es lo que quiero en mi vida y en mi carrera y me enfoco en eso No voy pensando hablan más de mí o hablan menos de mí Muchas veces ni me entero o me entero porque me comenta alguien No es algo que le dé vueltas o que siga pensando ¿Qué va a pasar? Explicó el delantero Además el deportista mencionó que le dará paso a otra generación de futbolistas Y no le tema su retiro pues lo hará cuando lo sienta necesario El día que me canse del fútbol o me aburra me retiraré Y ahí acabaremos y no pasa nada seguirá otro jugador el club seguirá El fútbol va a seguir los fans la prensa se encontrarán a otro A quien molestar o de quien hablar y así es esto Es parte de la vida no lo veo como algo personal es parte de mi trabajo Declaró para los medios en especial para tu DN Y tú mi super crack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Cómo y hasta dónde le irá la selección mexicana de fútbol en Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente video